Tengo hoy fuertes ganas de jugarlo todo, de adaptarte, aunque sea por un instante, de la prisión en la que vives. Quiero llevarte a mi derecha y saborear con la mirada la sensualidad de tu cuerpo y el regocijo en tu cara. Quiero llevarte sin ataduras de reloj por el perjuicio, con la cordialidad latiendo, latiendo besos a tu capricho. Y aproximar mi mano a tu pecho desnudo y acercar mi oído a tu espíritu mudo. Y abrir las ventanas para contemplar el cielo, mientras acaricio suavemente la rebeldía de tus cabellos. No digas nada, duerme mi amor, descansa a mi lado, que cuando vengan los gendarmes no habrá nadie en este plano.